Papi, estamos saliendo aquí en la casa, ya tú sabes, vamos directo a hacer nuestras locuras, como les dije, pero hemos aparecido ahí acá, ya tú sabes. Este es el baile, baile Santi, salimos, estamos en un edificio, ya tú sabes, aquí en Miami, papi, ya tú sabes, disfrutando del meque. Tú sabes, mira, mira la ciudad de Miami, para que la conozca, gracias a todos nuestros fans, ya tú sabes, síganos en mi página, en Twitter, como Oscar, Oscar, no, no, Santi Oscar, síganos en Twitter como Santi Oscar, Santi Oscar, arroba conmei.com, ya tú sabes, también síganos en nuestra página, canalel legendario, tu estilo de music, y ya tú sabes. Bueno, tenme segura que va a pasar la primera locura. Sí, yo voy a tirar una brinda. Sí, yo voy a tirar una brinda. Oh shit Oh shit man Motherfucker